¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Arriba para la gente! ¡El jefe! ¡Están listos lo siguieron de la boca! ¡Ese no es un hijo! ¡Abre! ¡Vamos al fero! ¡Y ya no hayan compadre! ¡Vamos a salvar el ritmo! ¡Lo que sale en MÉXICO NIMảng! ¡Han llegado mi hijo! ¡Todo el hochoso de su padre! Dice... soy 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 guanajuato Michoacán San Luis Guerrero Zacatecas de la cerveza esta taza de Zacatecas compadre Salimento y la 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!